El distrito dificulta la prestación de los servicios de emergencia para los 7 billones de habitantes en la ciudad. Que hoy decidieron que es más fácil no prestar el servicio y decirle al usuario llame al 123. De esa manera nos atiborran de trabajo y de esa manera no podemos verdaderamente estar atentos a prestar los servicios de urgencia que mucha gente está solicitando. Por eso se pedirá al gobierno que estos servicios sean cobrados a las empresas privadas. Le estamos pidiendo al gobierno nacional que nos permita el cobro porque cobrando entonces podemos tener dinero disponible para tener más ambulancia y poder prestar un servicio más adecuado para Bogotá. Actualmente la ciudad cuenta con cerca de 250 ambulancias. El 50% de los servicios que prestan son utilizados por la CPS. Humanidad, el nuevo periódico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, nace como un nuevo espacio de reflexión y análisis para que los capitalinos entiendan lo que pasa en la ciudad. Contrario a lo que muchos piensan, los medios impresos no se han acabado y siguen apareciendo. Humanidad, el nuevo periódico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, nace como un espacio de reflexión y diálogo en el que se tratarán temas de vital importancia para la ciudadanía. Este va a ser un periódico donde vamos a invitar a tanto amigos como gente que se opone a las iniciativas del alcalde Petro. Queremos que los argumentos y las ideas sean el eje central. Bajo la dirección del periodista Augusto Cubides y contrario a otros medios impresos estatales, Humanidad no es un medio institucional, sino una posibilidad de entendimiento en el que tendrán cabida diversos puntos de vista con el ánimo de construir una Bogotá más humana. Queremos discutir las grandes ideas sobre la capital y queremos que sean los argumentos y que sean las mismas ideas las que hagan parte de este periódico. En el primer número estrenado hoy se encuentran análisis sobre qué hay detrás de los ataques a Transmilenio, la red pública de movilidad, el debate de la avenida longitudinal de Occidente, el plan de desarrollo de la ciudad, el distrito y la ley de víctimas y la revolución del agua. Con la edición número 1 de marzo de 2012 de Humanidad se inaugura un espacio de discusión más dentro de las propuestas del gobierno de la capital colombiana que quincenalmente ofrecerá a los lectores la posibilidad de entender los hechos más importantes gracias al enfoque especializado de distintos profesionales. Una pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. En empleo se necesitan enfermera jefe, guarda de seguridad y auxiliares contables. Millos y Santa Fe comenzaron trabajo de preparación del clásico 267 en la historia del fútbol profesional de Colombia. Maloca presenta el primer catálogo para el desarrollo humano sostenible, dirigido a recicladores, campesinos, empresarios y académicos. También el embajador de Italia en Colombia estuvo recorriendo este centro interactivo. Enseguida regresamos con Capital Noticias, aquí en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Estamos construyendo una nueva programación para usted. Canal Capital, una televisión más humana. 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas. Todos, Plaza de Bolívar, Canal Capital, una televisión más humana. Desde el 22 de marzo, vuelve el programa de formación de públicos y participación directa. Resulta que la administración progresista está permitiendo que cierto capital humano que estaba fuera del país regrese a contribuir en los medios de comunicación de Bogotá. Por eso, el nuevo gerente de Canal Capital va a permitir que El Espejo vuelva allí a la casa donde surgió este programa de participación y de formación de públicos. Y con lo que vamos a iniciar esta nueva temporada, en su noveno año, El Espejo va a ser con informes especiales de la Berlinale 2012. Tal vez uno de los festivales de cine más grandes que existe en el mundo. El Espejo, porque Bogotá es cine. De lunes a viernes, 10 de la noche, Canal Capital, una televisión más humana. Manu Chau en Bogotá. Concierto Canal Capital. Próxima estación, Esperanza. Tres de abril, Plaza de Bolívar, Canal Capital, televisión más humana. Hoy en Música Capital, las pirañas amazónicas estarán con su nueva canción. Más de Manu Chau. En lo que dicen las canciones, Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Música Capital, 5 de la tarde en directo. Canal Capital, una televisión más humana. Usted está viendo Capital Noticias, aquí en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Este es Capital Noticias. Gracias por seguir con el Canal de Bogotá. Papel y lápiz, porque llegamos a la sección en donde usted podrá encontrar diferentes alternativas de empleo. El laboratorio requiere personal con experiencia en el manejo de pacientes con cáncer, unidad oncológica y salud ocupacional. Se ofrece salario de 2 millones 500 mil pesos y una jornada laboral de tiempo completo. Música Organización Radial necesita personal que tenga cursos en vigilancia y experiencia mínima de dos años en el cargo. Se ofrece salario de 566 mil 700 pesos y una jornada laboral de tiempo completo. Se necesitan hombres o mujeres con estudios técnicos o tecnológicos en contabilidad y experiencia en importaciones, causaciones y liquidación de costos. Se ofrece un salario de 800 mil pesos y una jornada laboral de tiempo completo. Música Si usted quiere conocer más ofertas de empleo o está interesado en ofrecerlo, ingrese a www.canalcapital.gov.co, sección empleo. También puede ingresar a empleo.canalcapital.gov.co. Colombia es uno de los países donde las misiones médicas son altamente atacadas. El asesinato de un médico en pleno centro de Bogotá en su propio consultorio en un centro de salud del sector de Las Cruces provocó el rechazo de las autoridades de salud quienes a su vez hicieron un llamado a la policía para que incremente la vigilancia en los hospitales. El ataque contra un médico que perdió la vida en el centro de salud de Las Cruces el pasado viernes alertó a las autoridades sobre los constantes ataques a la misión médica en Bogotá. Este último año habían sido agredidas dos enfermeras, habían sido heridas con arma blanca y desafortunadamente este no es un hecho aislado. Los llamados han sido constantes a la policía y los ataques contra médicos y enfermeros hacen que muchos vivan con zozobra. Muchos miembros de la misión médica hoy se sienten muy cohibidos, atemorizados para ir a prestar su servicio, especialmente nadie se mueve en ciertos sitios después de las seis de la tarde. Eso hace que muchas de las gentes que están prestando un servicio abnegado a las gentes más humildes de Bogotá se incomoden, se atemoricen y terminen renunciando a sus puestos. Incluso, esta difícil situación estaría complicando la contratación de nuevo personal. Quedan como encerradas y secuestradas detrás de unas paredes que son los puestos de salud, que además en muchas ocasiones son apedreadas por la gente. Estos hechos se estarían presentando en al menos seis localidades más de la ciudad, por lo que se ha hecho un llamado a la policía para que incremente la vigilancia alrededor de los hospitales. Y mucha atención que esta mañana se presentó ante el juez 26 de reconocimiento en los juzgados de Paloquemao, el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, a quien se le adelanta un proceso por calumnia a los sindicalistas de Cali en hechos ocurridos en el 2007. En esta audiencia también tenía que estar presente el consejero del anterior gobierno, José Obdulio Gaviria, pero no compareció. Para las tres de la tarde quedó definida la decisión de preclusión del proceso que se adelanta al ex vicepresidente Francisco Santos y José Obdulio Gaviria por las declaraciones hechas en contra de los sindicatos de Cali en el marco del proceso que se adelanta por el delito de calumnia. Comparten la convicción de la necesidad, posibilidad y bondad de dar a los conflictos que así lo admito la salida jurídica, producto de un acuerdo voluntario de la razón y el entendimiento. Según el abogado Jorge Molano, todo inició en el 2007 cuando el entonces vicepresidente Francisco Santos aseguró que en un encuentro que tuvo lugar en Quito, Ecuador, los sindicatos Sintra Cali, Sintra Teléfonos y Sintra Unicol habían firmado un apoyo a la lucha armada y la insurgencia en Colombia. Hay varias lecciones para aprender uno acá. Primero que el tema de la conciliación es un escenario importante en el que uno tiene que aprovechar lo que la justicia permite. Segundo, que el reconocimiento del error es un tema fundamental en el que uno cuando incurre, pues, cae y toma la decisión de rectificar. Y el tercero, pues, yo creo que lo dijo la señora Güell, y es que hay que darle la cara a la justicia y por eso estoy yo acá. Las víctimas pidieron a los implicados una rectificación pública, tanto a Santos como a Gaviria, por las declaraciones emitidas. Las rectificaciones que fueron hechas el pasado 3 de febrero en este año. Creemos que hoy empieza a cambiar la historia de la estigmatización, porque por fin un alto funcionario se retracta y por fin vemos que se miran fórmulas de reparación. Por su parte, el abogado de Gaviria señaló que este pidió disculpas en periódicos como El Colombiano y El Tiempo, pero aún no han sido reconocidas por la parte de las víctimas. Esta mañana, Canal Capital se conectó con la emisora universitaria, la UD Estéreo, precisamente cuando tenían como invitada especial a la Secretaria de Movilidad de Bogotá, Ana Luisa Flechas. La funcionaria ofreció varias noticias sobre el sistema Transmilenio. Esta mañana, a través de la emisora de la UD Estéreo de la Universidad Distrital de Bogotá, conectada con el programa matutino del Canal Capital, El Primer Café, la Secretaria de Movilidad, Ana Luisa Flechas, anunció varias noticias. Habló sobre las nuevas soluciones que se están estudiando para mejorar la movilidad de Transmilenio. Una de las alternativas en estudio es el descongestionar la avenida Caracas. Técnicos tanto de la Secretaría de Movilidad como de Transmilenio están evaluando la posibilidad de maniobra de estos buses en estos corredores. La idea sí es buscar algunas conexiones entre la avenida Caracas y la carrera 30. Sobre la ALO, la avenida longitudinal de Occidente dijo que no es fácil adquirir los terrenos 50 años después de que están en manos de particulares. Y además, el tráfico de vehículos pesados está ingresando a la ciudad por la calle 13 y no sería necesario desviarlo por la futura ALO. También afirmó que no es viable financieramente realizar las modificaciones propuestas en la alcaldía de Clara López por la carrera séptima. Está él proponiendo unas modificaciones a esa concepción inicial y se ha discutido con el gobierno nacional. Afirmó que es indispensable una buena relación entre el gobierno nacional, la administración, la ciudadanía y los operadores de Transmilenio para mejorar la calidad del servicio en el sistema. 12 y 18. Bienvenidos, señoras y señores. Esta es la información deportiva en Capital Noticias. 120 minutos de actividad marcó el comienzo de la semana laboral para los jugadores del plantel embajador de Colombia, del equipo de los millonarios. Comenzando así esta mañana, su preparación para el clásico del próximo sábado en el Estadio El Campín, frente al rival de siempre en Bogotá, Independiente Santa Fe. El técnico y todo el plantel tienen optimismo y tranquilidad después de haber ganado su primer partido del año en la Liga, en Bogotá, en El Campín, ante Itagüí el pasado domingo. En la semana se hablará permanentemente del clásico que enfrenta el sábado a los dos equipos de Bogotá más tradicionales, Santa Fe y Millonarios. Evidentemente aquí no vale posición, no vale ubicación, sino que cada partido es un reto más, una nueva oportunidad para cada equipo y así lo vamos a buscar nosotros. El autor del gol de la victoria es para el técnico un jugador de mucha condición. Vuelve porque tiene potencia, porque tiene gol y porque expresa el estilo de juego que yo quiero en esa zona del terreno. Estamos en la mitad de la Liga Profesional, el técnico embajador hace sus apuestas. Nosotros estamos confiados de que este es un campeonato que dura hasta las últimas jornadas, que aquí no se va a saber quién va a definir los ocho clasificados hasta las últimas jornadas, y es por eso que expresamos siempre nuestro sentimiento de confianza y fortaleza. Santa Fe no podrá contar en el clásico con dos de sus titulares, Centurión y Bedoya. Es importante no tenerlos en la cancha, es importante no verlos en la cancha en el aspecto de rival, porque son jugadores de jerarquía que han mostrado contundencia y vitalidad a su equipo. Millonarios en casa, quiere mantener la buena onda frente a su público y a la estadística de la Liga. Avanza la Supercopa de Baloncesto Masculino y Femenino en Bogotá. Es un torneo en la rama femenina que servirá de preparación para la selección de Bogotá, que intervendrá en el torneo nacional aquí en nuestra ciudad desde el próximo día 12 de abril. La selección tiene al frente a una capacitada exjugadora. Las 12 jugadoras que forman parte de la selección bogotana de baloncesto, están cumpliendo un preponderante papel en la Supercopa Bogotá. Tuvimos una medida espectacular, no podemos sobrepasar expectativas, pero sabemos que estamos preparadas y estamos hechas para grandes cosas. En 23 días estarán jugando el más importante certamen del baloncesto femenino de este año aquí en Bogotá. ¿Qué es lo lindo de esto? Que estoy casi segura que todos los equipos de Juegos Nacionales van a venir, aparte de otros sub-20, o sea que yo creo que es una competencia espectacular. La selección es candidata para alcanzar el título en los Juegos Deportivos Nacionales en la ciudad de Cúcuta. No es solamente de ahora lo que te digo, esto es un trabajo que viene desde el 2009, esto no fue soplar y hacer botellas, en el 2010 ya quedamos campeonas. Es un proceso de tres años el que tiene esta selección, dirigida por una entrenadora muy capaz. Tengo mejores postes, tengo una niña de 15 años en este momento y prácticamente que es titular del equipo, entonces se ha ganado mucha más experiencia, mucho más recorrido. Durante cuatro meses más estará compitiendo esta selección en la Supercopa Bogotá. Hace una hora terminó la tercera etapa de la Volta a Cataluña en España, en la que el colombiano Rigoberto Urán en Girona ha ocupado el tercer puesto en la clasificación de la jornada y está décimo en la clasificación general individual. Y desde Europa, desde Italia, nos llegan noticias sobre el estado de salud de Leonardo Paez, el ciclo montañista que el pasado sábado en Sudáfrica sufrió un accidente. El pasado sábado, en Peter Marisburg, en Sudáfrica, se cumplía la primera válida de la Copa Mundo de Mountain Bike. 117 competidores, 32 países. En la quinta vuelta, este hombre, que el año pasado tuvo una excepcional temporada, se accidentó. Leonardo Paez, hoy ha sido llevado al quirófano. Su club, el Bianchi, ha dispuesto a la operación. 45 días por fractura de clavícula estará por fuera de la actividad el boyacense Leonardo Paez. Se pierden consecuencias válidas de la Copa Mundo en Bélgica en el mes de abril y en la República Checa en el mes de mayo. Pero no corre peligro su presencia en los Olímpicos de Londres. Un nuevo año para el voleibol masculino de Bogotá. Ha salido un técnico cubano, ha llegado un técnico colombiano. Por ahora la selección sub-20, la de mayores de Bogotá, está comenzando el trabajo con este nuevo entrenador. Hubo relevo en la dirección técnica del voleibol masculino de Bogotá. Ya no está Raúl Wilches, el cubano. Vuelve Luis Eduardo Agudelo. Elevar un poco el nivel, elevar el nivel y volver a, en lo posible, recuperar espacios y puestos que se han perdido a nivel nacional. Yo creo que con un buen trabajo podemos llegar a ello. La selección sub-20 por estos días compite en el torneo abierto de la Liga de Bogotá. Sí, la idea es que el equipo se enfoque para un torneo que tenemos en Cali del 20 al 27 de abril y el sub-21 que es en el mes de mayo. Encontrar talentos, una tarea inmediata para el entrenador que tiene muchos años de experiencia con el voleibol colombiano. Hay que buscar gente grande. Nosotros en este momento en el norte tenemos gente grandecita, un poco alto, pero más que todo hay que meterle mucha fundamentación para que sea un trabajo entre condición física y condición técnica. Bogotá quiere animarse al Valle del Cauca y Antioquia en la pelea por la supremacía del voleibol masculino. Pues, se podría decir que son dos equipos totalmente distintos. Ellos reciben una preparación distinta a nosotros. Por eso no quiere decir que estamos en un nivel inferior. Bueno, o sea, cualquier cosa puede pasar. Bogotá ya tiene cupo para actuar en los Juegos Deportivos Nacionales con su selección masculina de voleibol. Gracias por su compañía y atención. Una pausa breve. Capital Noticias estará en un instante con Omaira Morales. Este es Capital Noticias. Enseguida regresamos con Capital Noticias. Aquí en Canal Capital. Más ciudad. Más canal. Más canal. 9 de abril. Día Nacional de las Víctimas. Todos. Plaza de Bolívar. Canal Capital. Una televisión más humana. Canal Capital te invita a un concierto histórico. Manu Chao en Bogotá. Asiste gratis a la Plaza de Bolívar el martes 3 de abril a partir de las 3 de la tarde. Canal Capital. Te obsequia la manilla recordatoria de este inolvidable concierto. Reclámala a través de nuestra web. www.canalcapital.gov.co Canal Capital. Una televisión más humana. Hoy en Música Capital. Las pirañas amazónicas estarán con su nueva canción. Más de Manu Chao. En lo que dicen las canciones, Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Música Capital. Cinco de la tarde en directo. Canal Capital. Una televisión más humana. Usted está viendo Capital Noticias. Aquí en Canal Capital. Más ciudad. Más canal. Música Diferentes muestras culturales con los productos más representativos de las comunidades artesanales de Bogotá se dieron a conocer. Ante la ciudadanía en el quinto encuentro de diálogos y saberes artesanales. En donde se dieron cita además diferentes etnias que viven en Bogotá. En el quinto encuentro de diálogos y saberes artesanales que se realiza año tras año en la localidad de Usaquén. Los ciudadanos pudieron conocer los productos más representativos de los artesanos que viven en las 20 localidades del distrito capital. Son las mujeres afrocolombianas que luchan por la raza, luchan por la violencia. Bárbara Plaza es una artesana que a través de su trabajo ayuda y enseña esta labor a mujeres que han sido víctimas del flagelo de la violencia en nuestro país. Que esa persona por el hecho de perder un ojo o perder la vista o perder una mano o sus deditos no tiene que ser un problema social, tiene que ser algo útil. Por otro lado los asistentes a esta muestra artesanal aseguran estar satisfechos de la cultura, la labor y el desempeño que estos artesanos tejen en sus historias de vida y productos que los ayudan a vivir un mejor mañana. Queremos conocer Colombia, por eso ganamos aquí. Me encanta el ambiente, me encanta la artesanía, me parece un trabajo magnífico el que hacen los artistas. La ciudadanía pudo conocer cuáles son los productos que los artesanos fabrican con dedicación en sus talleres, muestras que han pasado generación tras generación. Y ese es el pronóstico del clima según el IDEA. Gracias por estar con el canal de Bogotá, los dejamos con Ámparo Peláez y al mediodía, que tengan buena tarde. ¡Gracias!